Hola amigos, soy Andrea López de Direct Automall. Si no han escuchado sobre nosotros, tenemos muchísimos autos en inventario. Nos aseguramos de tener un gran inventario para este espectacular evento de Escoja su Pago. Con más de 300 autos en inventario, tenemos todas las marcas y modelos. Tenemos minivans, pick-ups, camionetas, SUVs, sedans. Usted lo nombra, nosotros lo tenemos. Tenemos financiación para todo tipo de créditos, con intereses tan bajos de hasta el 1.9%. Aquí en Direct Automall, nuestro objetivo es 100% de aprobación. ¡Espere y hay más! Si usted no tiene crédito, tiene un mal crédito o si se declaró en bancarrota, nosotros tenemos un plan de financiación para usted. Incluso si le han dicho que no, hoy puede ser aprobado para un auto mejor y más nuevo. Direct Automall está localizado en la Ruta 135 en Framingham, al lado del Burger King. Lo más importante es que se quede con nosotros por los próximos 30 minutos y le mostraremos cómo obtener el auto de sus sueños. Direct Automall, el dealer número uno de nuestra gente latina. 399, 299, 199, 199 dólares al mes. Usted escoge su pago y desde cero dólares de pago inicial. Yo estaba muy por encima de mis deudas con mis tarjetas de crédito. Perdí mi trabajo y mi carro fue embargado. Mi crédito estaba muy mal porque no pude pagar las facturas del hospital. Y aquí conseguí mi carro con cero pago de inicial. Ahora estoy feliz porque compré mi carro por 99 dólares al mes. Fui aprobada y ahora manejo un buen carro. Aunque usted tenga mal crédito, no crédito, haya declarado bancarrota o lo hayan embargado, no se preocupe, tenemos algo para usted. En Direct Automall, usted escoge su auto y su pago. 399, 299, 199, 199 dólares al mes. Desde cero pago inicial. En Direct Automall, usted escoge su auto y su pago. Llámenos ahora mismo al 855-554-0909 o visítenos en pago99.com. Gracias, Direct Automall. Gracias, Direct Automall. Gracias, Direct Automall. Direct Automall, el dealer número uno de nuestra gente latina. Hola, amigos, aquí tengo un hermoso Cadillac CTS 2012. Este carro tiene muchísimo estilo, tiene un hermoso interior, tiene un motor muy potente y puede ser suyo por pagos de 299 dólares mensuales. Pagos de 299 dólares y este hermoso auto puede ser suyo. Tenemos ahora un hermoso Mercedes-Benz C300 2012. Este hermoso y lujoso carro puede ser suyo por pagos de tan solo 299 dólares mensuales con cero de cuota inicial. Tenemos un Lexus G S350 2013. Este hermoso carro es un carro muy atractivo por dentro y por fuera. Tiene cojinería de cuero, es muy deslumbrante y este auto puede ser suyo por pagos de tan solo 399 dólares. Pagos de 399 dólares y este hermoso y lujoso carro puede ser suyo. Ahora tenemos un carro, un auto muy hermoso deportivo, un BMW 320i 2014. Este carro es muy lujoso, es espacioso, es muy masculino, además tiene un color muy masculino y este auto puede ser suyo por pagos de tan solo 299 dólares. Pagos de 299 dólares y este carro deportivo puede ser suyo. Recuerde amigos, si usted tiene un mal crédito, no se preocupe. Nosotros acá tenemos planes de financiación para usted. Además, podemos ayudarlos a obtener el auto de sus sueños con el pago que usted escoja. Ahora tenemos un Acura TSX 2012. Este auto es votado el mejor auto pequeño de familia. Además, tiene muchas opciones de manejo y es muy ergonómico y económico. Este auto puede ser suyo por pagos de tan solo 299 dólares. Pagos de 299 dólares y cuota inicial de cero y este auto será suyo. Recuerde que los pagos pueden estar basados en su línea crediticia y pueden variar. Si usted tiene mal crédito, no tiene crédito o no tiene número IT, no se preocupe. Nos buscamos un plan de financiación para usted. Llámenos al teléfono 855-554-0909. Ahora tenemos un Infiniti G37 Coupé 2009. Este auto es deportivo con un motor muy potente y además tiene un lujoso interior y exterior. Y este auto puede ser suyo por pagos de tan solo 199 dólares mensuales. 199 dólares y este hermoso auto puede ser suyo. Ahora tenemos un Dodge Challenger SXT 2013. Este auto tiene una gran aceleración. Es súper deportivo y este hermosísimo auto, este hermoso color puede ser suyo por pagos de tan solo 299 dólares mensuales. 299 dólares mensuales y este auto puede ser suyo. Ahora tenemos un Volkswagen de un hermoso color, un color muy llamativo, Volkswagen CC 2013. Este auto tiene un excelente motor, además de que por dentro es muy clásico y muy clean. Este auto puede ser suyo por pagos de tan solo 299 dólares mensuales. 299 dólares mensuales y el Volkswagen es suyo. Tenemos ahora un Subaru Legacy H6 4x4 2013. Este auto tiene una calidad de diseño increíble. Además que tiene un espacio muy grande por dentro y este hermosísimo auto puede ser suyo por pagos de tan solo 299 dólares. Y pago inicial de 0 dólares. Pago inicial de 0 dólares y este hermoso auto puede ser suyo. 399, 299, 199, 199, 99 dólares al mes. Usted escoge su pago y desde 0 dólares de pago inicial. Yo estaba muy por encima de mis deudas con mis tarjetas de crédito. Perdí mi trabajo y mi carro fue embargado. Mi crédito estaba muy mal porque no pude pagar las facturas del hospital. Y aquí conseguí mi carro con 0 pago de inicial. Ahora estoy feliz porque compré mi carro por 99 dólares al mes. Fui aprobada y ahora manejo un buen carro. Aunque usted tenga mal crédito, no crédito, haya declarado bancarrota o lo hayan embargado, no se preocupe. Tenemos algo para usted. En Direct Total Mall usted escoge su auto y su pago. 399, 299, 199, 199, 99 dólares al mes. Desde 0 pago inicial. En Direct Total Mall usted escoge su auto y su pago. Llámenos ahora mismo al 855-554-0909. O visítenos en pago99.com. Gracias Direct Auto Mall. Gracias Direct Auto Mall. Gracias Direct Auto Mall. Direct Total Mall, el dealer número uno de nuestra gente latina. Recuerde que sus pagos están basados en su línea crediticia y pueden variar. Si usted tiene mal crédito, si no tiene crédito o solo tiene ITIN Car, no se preocupe. Nosotros tenemos un plan de financiación para usted. Ahora tenemos aquí un Nissan Máxima 2013 con la calidad y el estilo Nissan. Este hermoso auto tiene sunroof, tiene un potente motor y además que tiene rims de aluminio. Este hermoso carro puede ser suyo por pago de tan solo 299 dólares. Además de cero de pago inicial. Ahora tenemos con nosotros un Ford Edge Seal 2012. Este auto es 4x4. Además que es súper espacioso, tiene cojinería de cuero. Aquí cabe toda la familia. Y este auto puede ser suyo por pago de tan solo 299 dólares. Y este espacioso carro puede ser suyo por 299 dólares mensuales. Ahora tenemos un Toyota Benza 2009. Este auto también es 4x4. Tiene un color único y además que tiene mucho espacio, cojinería de cuero. Cabe toda la familia, hasta el tío, hasta la abuela, caben todos ahí. Este hermoso auto puede ser suyo por pago de tan solo 299 dólares. Con cero de pago inicial. Cero de pago inicial y este hermoso auto puede ser suyo. Ahora tenemos con nosotros un Mazda CX-5 Sport. Este auto además de deportivo es espacioso. Es 4x4. Tiene cojinería de cuero. Y puede ser suyo por pago de tan solo 299 dólares. Con cero de pago inicial. Cero de pago inicial, cuotas de 299 dólares. Y este hermoso Mazda es suyo. Ahora tenemos un Honda Accord Cross Tour EXL 2010. Este auto es muy espacioso, es muy seguro. Y puede ser suyo por pago de tan solo 299 dólares. Y un pago inicial de cero. Cero de pago inicial y este hermoso Honda puede ser suyo. Recuerde llamar al 855-554-0909. Llámenos ahora mismo. No importa si usted no tiene crédito, si tiene un mal crédito. Nosotros encontramos un plan de financiación para usted. Aquí en Direct Auto Mode, usted escoge su auto y escoge su pago. 399, 299, 199, 199 dólares al mes. Usted escoge su pago y desde cero dólares de pago inicial. Yo estaba muy por encima de mis deudas con mis tarjetas de crédito. Perdí mi trabajo y mi carro fue embargado. Mi crédito estaba muy mal porque no pude pagar las facturas del hospital. Y aquí conseguí mi carro con cero pago de inicial. Ahora estoy feliz porque compré mi carro por 99 dólares al mes. Fui aprobada y ahora manejo un buen carro. Aunque usted tenga mal crédito, no crédito, haya declarado bancarrota o lo hayan embargado, no se preocupe. Tenemos algo para usted. En Direct Auto Mode, usted escoge su auto y su pago. 399, 299, 199, 199, 99 dólares al mes. Desde cero pago inicial. En Direct Auto Mode, usted escoge su auto y su pago. Llámenos ahora mismo al 855-554-0909. O visítenos en pago99.com. Gracias, Direct Auto Mode. Gracias, Direct Auto Mode. Gracias, Direct Auto Mode. Direct Auto Mode, el dealer número uno de nuestra gente latina. Amigos, estamos de vuelta. Les dije que teníamos excelentes autos, pero no puedo ayudarlos. Si usted no se ayuda primero, llamándonos al 855-554-0909. Llámenos ahora mismo y le ayudamos a obtener el auto de sus sueños. Ahora tenemos con nosotros un Kia Sorrento LX 2011. Este auto es espacioso, es 4x4. Además que tiene un excelente diseño. Este auto puede ser suyo por pagos de tan solo 199 dólares. 199 dólares de pagos mensuales y este hermosísimo y confortable auto puede ser suyo. Ahora tenemos con nosotros un Ford Fusion Sedán SE 2013. Este auto tiene un motor súper potente. Es de un diseño espectacular adentro y puede ser suyo por pagos de tan solo 199 dólares. 199 dólares y este hermoso Ford es suyo. Tenemos con nosotros un Toyota Camry con la calidad de diseño Toyota. Es del 2012 y este auto puede ser suyo por pagos de tan solo 199 dólares. Este hermoso carro puede ser suyo por pagos de tan solo 199 dólares. ¿Qué es eso para tener este hermoso carro? Este auto es un Ford Taurus SEL 2012. Tiene un hermoso diseño adentro y afuera. Además que tiene una maleta súper espaciosa para todo lo que necesite llevar a su familia de camping. Este auto puede ser suyo por pagos de tan solo 199 dólares. 199 dólares de pagos y este hermoso Ford Taurus puede ser suyo. Ahora tenemos un Hyundai Electra GLS 2013. Me fascina el color. Un color súper moderno y llamativo. Y este auto es compacto. Además que tiene cuatro puertas y puede ser suyo por pagos de tan solo 199 dólares. Pagos de tan solo 199 dólares. Y el Hyundai Electra es suyo. Recuerde amigos, no puedo ayudarlo si usted no llama al 855-554-0909. Llámenos a ese número y yo me aseguraré de que usted obtenga el auto de sus sueños. Recuerde que aquí en Direct Auto Mall tenemos el evento que usted escoge su auto y escoge su pago. Cada pago será de acuerdo al crédito, a su línea crediticia y puede variar. Aquí tenemos un hermoso Smart Car Portu 2012. Además de este auto ser muy innovador. Es compacto. Es además hermosisísimo. Tengo 161 dólares de pagos y cero pago inicial para tener este hermoso Smart Car. Ahora tenemos con nosotros un Nissan Sentra 2012. Este auto tiene Sunroof. Es muy espacioso. Además que tiene la calidad Nissan y el diseño Nissan. Este auto puede ser suyo por 199 dólares mensuales. Ahora tenemos con nosotros un Honda Accord Coupe 2009. Este auto tiene dos puertas, pero es bien espacioso adentro. Además que es deportivo, económico en gasolina. Este auto puede ser suyo por tan solo 99 dólares mensuales. Y cero de pago inicial y este hermoso Honda puede ser suyo. Ahora tenemos con nosotros un Ford Focus Sedan SE 2012. Es muy nuevo. Tiene cojinería de cuero. Además que tiene un performance excelente. Este auto puede ser suyo por pagos de tan solo 209 dólares y cero de pago inicial. Cero de pago inicial y el Ford es suyo. Ahora tenemos con nosotros un Mazda 2 Touring 2013. Además de este auto ser muy nuevo. Es compacto. Tiene cuatro puertas. Perfecto para la familia. Este auto puede ser suyo por pagos de tan solo 99 dólares mensuales. 99 dólares mensuales y el Mazda 2 es suyo y de su familia. Ahora tenemos con nosotros un Hyundai Sonata GLS 2011. Este auto es muy espacioso. Me encanta el color. Muy clásico. Este auto ofrece confort, seguridad. Además que el interior es muy lindo. Este auto puede ser suyo por pagos de tan solo 99 dólares mensuales. 99 dólares mensuales y este auto puede ser suyo. Recuerde que no puedo ayudarlo. Si usted no se ayuda, primero llame al teléfono 855-554-0909 ahora mismo. Y nosotros le ayudaremos a tener el mejor plan de financiamiento para obtener el auto de sus sueños. Llame ahora mismo. 399. 299. 199. 99 dólares al mes. Usted escoge su pago y desde cero dólares de pago inicial. Yo estaba muy por encima de mis deudas con mis tarjetas de crédito. Perdí mi trabajo y mi carro fue embargado. Mi crédito estaba muy mal porque no pude pagar las facturas del hospital. Y aquí conseguí mi carro con cero pago de inicial. Ahora estoy feliz porque compré mi carro por 99 dólares al mes. Fui aprobada y ahora manejo un buen carro. Aunque usted tenga mal crédito, no crédito, haya declarado bancarrota o lo hayan embargado, no se preocupe. Tenemos algo para usted. En Direct Total Mall usted escoge su auto y su pago. 399. 299. 199. 199. 99 dólares al mes. Desde cero pago inicial. En Direct Total Mall usted escoge su auto y su pago. Llámenos ahora mismo al 855-554-0909 o visítenos en Pago99.com. Gracias, Direct Auto Mall. Gracias, Direct Auto Mall. Gracias, Direct Auto Mall. Direct Auto Mall. El dealer número uno de nuestra gente latina. Aquí en Direct Auto Mall usted escoge su auto y su pago. El pago está basado en su línea crediticia y puede variar. Si usted no tiene crédito, tiene un mal crédito, está en bancarrota o solo tiene ITIN CAR, no se preocupe. Nosotros tenemos un plan de financiación para usted, pero tiene que llamar al teléfono 855-554-0909 y nosotros le ayudaremos a obtener el auto de sus sueños. Ahora tenemos con nosotros un Ford Transit Connect XL Long Wheel Base. Este auto, además de ergonómico, puede usted tener la seguridad que va a tener todos sus implementos de trabajo de la manera más organizada. Aquí tenemos estantes para que usted ponga todas sus cosas, ya sea carga pesada o no, aquí lo puede poner para su trabajo. Este auto puede ser suyo por pagos de tan solo $299 dólares, $299 dólares mensuales y su negocio tiene el transporte que necesita. Ahora tenemos con nosotros un Dodge Sprinter 2500-2009. Este auto, lo más importante de este auto es que es el diésel. Además de la capacidad que tiene, usted aquí puede meter todo lo que necesite de sus implementos de trabajo o puede utilizarlo como transporte de carga pesada. Este auto puede ser suyo por pagos de tan solo $399 dólares mensuales y este gigantesco auto puede ser suyo para su negocio. Ahora tenemos con nosotros un Ford Cargo, una van Ford Cargo E150 2014. Esta van está absolutamente nueva, es del año pasado, tiene una gran capacidad, es muy útil para cualquier tipo de trabajos de pintura, de carpetas, lo que usted necesite ahí lo puede transportar. Este auto puede ser suyo por pagos de tan solo $299 dólares mensuales y su negocio está en ruedas. Ahora tenemos con nosotros un GMC Sabana 2500 del 2014. Este auto está nuevo, es perfecto para su negocio, para que usted transporte lo que necesite y puede ser suyo por pagos de tan solo $399 dólares mensuales. Y pago inicial de cero, cero pago inicial y este auto puede ser suyo y su negocio está sobre ruedas. Recuerde amigos, no puedo ayudarlo si usted no se ayuda primero, llame al teléfono 855-554-0909. Llame ahora mismo y nosotros le ayudaremos con su financiación. 399, 299, 199, 199 dólares al mes. Usted escoge su pago y desde cero dólares de pago inicial. Yo estaba muy por encima de mis deudas con mis tarjetas de crédito. Perdí mi trabajo y mi carro fue embargado. Mi crédito estaba muy mal porque no pude pagar las facturas del hospital. Y aquí conseguí mi carro con cero pago de inicial. Ahora estoy feliz porque compré mi carro por 99 dólares al mes. Fui aprobada y ahora manejo un buen carro. Aunque usted tenga mal crédito, no crédito, haya declarado bancarrota o lo hayan embargado, no se preocupe. Tenemos algo para usted. En Direct Total Mall usted escoge su auto y su pago. 399, 299, 199, 199 dólares al mes. Desde cero pago inicial. En Direct Total Mall usted escoge su auto y su pago. Llámenos ahora mismo al 855-554-0909. O visítenos en pago99.com. Gracias, Direct Auto Mall. Gracias, Direct Auto Mall. Gracias, Direct Auto Mall. Direct Auto Mall, el dealer número uno de nuestra gente latina. Estamos de aquí de vuelta en Direct Auto Mall, el dealer número uno de nuestra gente latina. Recuerde, hoy tenemos un evento muy especial. Hoy usted escoge su auto y escoge su pago. Además, si tiene un mal crédito, si no tiene crédito, si solo tiene tarjeta ITIN, no se preocupe. Nosotros le vamos a ayudar con el financiamiento de ese auto. Así que venga y llame al teléfono ahora mismo. 855-554-0909 y obtenga el auto de sus sueños. Aquí tenemos un Honda Odyssey EX 2012. Este auto, además, que es súper espacioso. Le caben ocho pasajeros. Aquí caben ocho pasajeros. Cabe toda la familia. El tío, la tía, la abuela, los suegros, el perro. Y además, que tiene puertas automáticas. Este auto puede ser suyo por pago de tan solo 299 dólares. 299 dólares mensuales. Y este comodísimo auto para toda su familia puede ser suyo. Tenemos aquí un Chevrolet Traverse LS 2013. Además de que está muy nuevo, caben 7 pasajeros. Si usted es de las personas que no le gustan tanto las minivans, este es un SUV perfecto para usted. Y puede ser suyo por pago de tan solo 299 dólares mensuales. 299 dólares mensuales. Y ese auto puede ser suyo. Tenemos ahora con nosotros un Chevrolet Silverado 1500 con extension cap 4x4 2013. Muy nuevo. Súper útil. Tiene la cabina atrás donde puede poner todos sus utensilios de trabajo o de camping. Lo que usted quiera poner ahí. Este auto puede ser suyo por pagos de tan solo 399 dólares mensuales. 399 dólares y este utilísimo carro puede ser suyo. Ahora tenemos con nosotros un Dodge Ram 1500 Crew Cab La RIM 4x4 2010. Este auto lo tiene todo. Es espacioso. Además que es muy masculino. Tiene atrás el pick-up truck para que usted ponga todo lo que necesita. Además de que tiene una escalera. Tiene leather seats. Es muy espacioso. Y este auto puede ser suyo por pagos de tan solo 399 dólares al mes. 399 dólares al mes. Y este pick-up puede ser suyo. Ahora tenemos un Chevrolet Silverado 2500 HD. Es 4x4. Es de 2013. Relativamente muy nuevo. Además de que tiene doble cabina. Tiene el pick-up truck atrás donde usted puede acomodar todo lo que necesite. Si trabaja, si va de camping. Ahí le cabe absolutamente todo. Además de que puede montar a 4 pasajeros. Además de que solamente paga 499 dólares al mes. Tiene 0 de pago inicial. 0 de pago inicial. 499 dólares al mes. Y este pick-up puede ser suyo. Ahora tenemos un Ford F-150 XLT. 4x4 de 2014. Está prácticamente nuevo. Me encanta este color. Súper llamativo. Tiene doble cabina. Tiene el pick-up truck atrás. Además que tiene una cómoda cojinería. Y cabe muchísima, muchísima gente. Este auto puede ser suyo por pago de tan solo 499 dólares. 499 dólares y el 4x4 pick-up truck es suyo. 399. 299. 199. 99 dólares al mes. Usted escoge su pago y desde 0 dólares de pago inicial. Yo estaba muy por encima de mis deudas con mis tarjetas de crédito. Perdí mi trabajo y mi carro fue embargado. Mi crédito estaba muy mal porque no pude pagar las facturas del hospital. Y aquí conseguí mi carro con 0 pago de inicial. Ahora estoy feliz porque compré mi carro por 99 dólares al mes. Fui aprobada y ahora manejo un buen carro. Aunque usted tenga mal crédito, no crédito, haya declarado bancarrota o lo hayan embargado, no se preocupe. Tenemos algo para usted. En Direct Auto Mall usted escoge su auto y su pago. 399. 299. 299. 299. 299 dólares al mes. Desde 0 pago inicial. En Direct Auto Mall usted escoge su auto y su pago. Llámenos ahora mismo al 855-554-0909. O visítenos en pago99.com. Gracias, Direct Auto Mall. Gracias, Direct Auto Mall. Gracias, Direct Auto Mall. Direct Auto Mall, el dealer número uno de nuestra gente latina. Amigos, como pueden ver, tenemos una gran variedad de autos aquí en Direct Auto Mall. Pero no puedo ayudarlo si usted no se ayuda primero. Tiene que llamar al teléfono 855-554-0909 y nosotros estaremos dispuestos a ayudarle con su financiación. Si usted no tiene crédito, tiene un mal crédito o solo tiene su tarjeta ITIN, no se preocupe. Nosotros tenemos un plan de financiamiento para usted. 399, 299, 199, 199 dólares al mes. Usted escoge su pago y desde 0 dólares de pago inicial. Yo estaba muy por encima de mis deudas con mis tarjetas de crédito. Perdí mi trabajo y mi carro fue embargado. Mi crédito estaba muy mal porque no pude pagar las facturas del hospital. Y aquí conseguí mi carro con 0 pago de inicial. Ahora estoy feliz porque compré mi carro por 99 dólares al mes. Fui aprobada y ahora manejo un buen carro. Aunque usted tenga mal crédito, no crédito, haya declarado bancarrota o lo hayan embargado, no se preocupe. Tenemos algo para usted. En Direct Auto Mall usted escoge su auto y su pago. 399, 299, 199 dólares al mes desde 0 pago inicial. En Direct Auto Mall usted escoge su auto y su pago. Llámenos ahora mismo al 855-554-0909 o visítenos en pago99.com. Gracias, Direct Auto Mall. Gracias, Direct Auto Mall. Gracias, Direct Auto Mall. Direct Auto Mall, el dealer número uno de nuestra gente latina. Nuestro show termina aquí, pero el evento sigue en Direct Auto Mall por un tiempo limitado. Así que llámenos al teléfono que aparece en la pantalla o visítenos en pago99.com. Escoja su auto y escoja su pago. Soy Andrea López de Direct Auto Mall, el dealer número uno de nuestra gente latina. Gracias, Direct Auto Mall.